¿Qué tal? Pues me está gustando este de la azafata, ¿eh? ¿Sí, no? ¿Quieres que te enseñe cómo se hincha un chaleco? No, no, no hace falta, no, no. No, gracias, gracias, Berto, por favor. Te tengo cariño, no estropees dos años de relación. Gracias. ¿Así hinchas tú los chalecos? Por favor, Berto, gracias, gracias. Venga, el experimento. Vamos a ver. Antes de irnos. Oye, qué guapos los gatos, por eso, que le hagas lo que les hagas, nunca pierdes la cara de dignidad, ¿eh? Es verdad, sí. Está el gato y el gato. Bueno, esto es un adelanto de lo que veremos mañana. No es que lo hagamos mañana esto, ¿eh? Pero vamos, tema aviones, tema aeronáutico, ¿cómo va, tío? Me lo he puesto al revés, creo, sí. ¿Sí? ¿No? Dice uno no. Listo. Mira que lo hemos visto cientos de veces. Al revés. Que incluso la azafata, ¿está bien? Ya me lo sé. Vale, pues básicamente... Vale. Venga. Espera, espera, que primero... ¿Cómo haces? Pase la... 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 Te pase la... Esto... A ver. Esto me lo he puesto mal. Yo lo tengo mal. Bueno, es igual. El caso... No, no es igual, ¿no? Me caería y me ahogaría. Hombre, es... Hasta que no me lo ponga bien, no se va nadie. Bueno. Es igual... No es igual. Es igual aquí, te estoy diciendo. No, no. Aquí tapichos, que detallista. Va, muy bien. Mañana... Yo, Melo, y tú te vas a ahogar. Tú y toda tu banda. Sí, sí, sí. ¡Graciosete! Atención. Y vosotros también. Lo que todos... En mi imaginación. Oye, tío, ¿dónde está? ¿Dónde está mi tira roja? ¿Dónde está mi... Aquí, hombre. No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Qué rico? Estoy bien. Bien, 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 estoy bien. Lo que todos hemos deseado siempre, cuando se lo pone la zafata, con esa cara ya un poco de aburrida normal, ¿eh? Lo hace cuatro veces al día. Y tú dices, dale, que le dé, que le dé. Lo vamos a hacer ahora, ¿vale? ¿Preparado? Sí, pero tú solo te vas a tirar de uno. No, no, yo voy a tirar de los dos. Vale, venga. Me da un poco de miedo también, ¿eh? Porque si esto se hincha mucho y me deforma la cara... No, 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 no. ¿Me la deforma más? Si se hinchara mucho... Sí. ...te seccionaría la cabeza. Sí. Bueno. Bueno, no pasa nada más, audiencia. Ven. Muchas gracias. Una. Dos. Y... Espera, espera, espera. No, 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 no. Pero... ¡Ay, ay! Es que da cosa, ¿eh? ¡No me esperen en pierda, mamá! Venga, va, va. Venga, otra vez, va. Hasta mañana. Dos. Tres. Tú sí que te vas a ahogar. ¡Son de los chinos! ¡Ja, ja, 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 ja! Son de los chinos, dices. ¡Esto no va! 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 ¡Cuidado! ¡No pasa nada! En caso de no abrirse... ¡Soplen por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Pero yo quería explosión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta mañana desde el aire! ¡Hasta mañana!